Hola, sol y luna, busco la inspiración, no me parten nunca, tuyo es mi corazón, se va con la mano, la reina la va a ganar, este viernes la vida y vueltas, saben bien que volverán, para encontrarse otros cuentos, hasta siempre. Hola, sol y luna, busco la inspiración, no me parten nunca, tuyo es mi corazón, se va con la mano, la reina la va a ganar, este viernes la vida y vueltas, saben bien que volverán, sin palabras, cerrando esta segunda noche, sexto encuentro internacional de Nubia, ganadora, carnavalso, fíjula, veniste mío.